Arranqué. Bien, buenas noches. Vamos a iniciar entonces con una especie de recuerdo o de participación en términos de lo que había colocado en una de las presentaciones, en la primera presentación y son los casos que observan en pantalla. Como para retomar un poquito los conceptos e irnos entrando también en el debate. En lo que tengo en pantalla, que espero lo estén viendo adecuadamente o si no con la lupa lo acercan, dice para los siguientes casos diga si es preferible censo o muestreo y defina población. Claro que sí, puedes ir pidiendo micrófono, claro Camilo. Muy bien, entonces aquí dice hay una actividad está en esa presentación, no la hemos retomado. Entonces vamos a... quiero la participación de ustedes en términos de eso. la primera opción dice, o la primera viñeta vamos a mirar, se va a hacer un estudio sobre el perfil de los profesionales del mercadeo en Ciudad de México de los últimos dos años. Ahí ustedes qué dirían vamos a hacer un censo o es mejor muestreo. Es la primera interrogante en aras de ir animando el asunto. Perfecto, ya nos están diciendo al menos Minerva nos dice muestreo, Claudia también el porqué, cuál sería la justificación que tendríamos de hacer muestreo en ese caso específico. Bien, ahí estamos ya en algunos de las... de ir tratando de aterrizar la teoría. Definitivamente, pues, sí se ve el muestreo pero entonces veamos, digítenme la razón. Bueno, entonces ahí hay un comentario puede ser por el número muy grande que tenemos entonces ahí es donde siempre también debemos de hacer una... digamos una reflexión importante antes de definir censo y muestreo y es el tema de cuál es nuestra población objetivo. Solo se están enfocando a profesionales pero habría que mirar cuál es la población. O sea, la población sí ya empieza con ser profesionales y específicamente el mercadeo. Pero aquí lo que asumo yo del aporte de Claudia es en términos de que se supone como es Ciudad de México habrá muchas personas. Claro, entonces hay mucha población y entonces uno piensa inmediatamente en muestreo. Pero para definir entonces un buen muestreo necesitamos entrar a tomar a tocar el tema de cuál es nuestra población porque en la generalidad son... es muy ambigua las primeras definiciones de población del marco muestral en general porque como es una investigación uno arranca de lo más general y luego va a ir puliendo todos esos conceptos. Me explico. En el ejemplo al menos dijimos que eran en los dos últimos años. A veces se dice es profesional no sabemos de qué. Ya lo limitamos a los dos últimos años. Se dice que en Ciudad de México está bien y que son del mercadeo específicamente. Pero alguien podría decir bueno, yo quiero también delimitarlo específicamente a profesionales de la UNAM. Esa es otra delimitación. O sea que la población hay que definirla muy bien antes de. Porque si ya me voy a dedicar nada más a la Universidad a la Universidad de México específicamente bueno, ya hay otra... ya ahí se me cierra un poco la población. Ahora, puede decirse de los profesionales del mercadeo que residen en Ciudad de México o que interactúan. Es decir, hay muchas formas de abordarlo pero todo eso tiene que quedarse bien cerradito. Camilo opina de que puede ser censo. Dime la razón o darnos el argumento. ¿Quieres el micrófono? No tengo problema. Conversa. Adelante Camilo. Yo creo que por la delimitación de la tan específica de la población puede que tengamos un N relativamente pequeño. Porque está especificado un área X pues determinada y creo que los graduados no creo que sean muchos en los últimos dos años. Puede que sea un N relativamente pequeño para mí. Bueno, ahí estamos observando otro detalle. He sido reiterativo en esto. Dependiendo del número de investigadores casi que surgirían un número de diseños. Pero aquí también es porque falta contexto y falta más situarnos más en el estudio. Está un poquito amplio. Ahora, cuando tú dices de que puede ser relativamente pequeño que es relativo todo eso lo tenemos que digamos ser mucho más precisos e ir más a tomar datos. Eso implica entonces que cuando vamos a hacer un diseño de muestra debemos también hacer una revisión en la parte de bibliografía o en la parte teórica y en la parte del tema específico y mirar qué bases de datos contamos. Mirar si tenemos marco muestral ahora yo decía que si de pronto voy a trabajar solo los de la universidad de México la más grande tal vez bueno podría tener el número de egresados pero vienen otros elementos ¿sí? Ahora los otros elementos que vienen es qué tan dispersos pueden estar porque Ciudad de México también es supremamente grande entonces no es solo el número no es solo tomar en cuenta el número absoluto del n sino también hay que mirar qué tan dispersos pueden estar porque a veces se vuelve también prohibitivo en cuestión de costos el llegar y lograr ubicar a todos ahora otra situación es qué variable estoy midiendo estos son detalles que no se nos pueden perder de vista es decir yo suelto la pregunta acá y era bien mirarse en su muestreo pero con esta digamos intervención lo que quiero mostrar es que siempre habrá que profundizar mucho más y siempre habrá que mirar los detalles de qué variable quiero analizar volviendo siempre al punto de que si yo voy a analizar y me disculpan con un ser reiterativo ahí el número de hijos de estas personas pues hombre yo no necesito hacer censo así fuesen poquitas porque esa variable realmente es poco heterogénea usualmente cambia poco sin embargo si voy a mirar es percepción bueno habrá que mirar entonces la percepción cómo se percibe en una prueba piloto o en estudios pasados porque también es cierto y vuelvo y juega si mi proporción es de un 80% de que estén de acuerdo con lo que yo voy a medir también necesitaría muestra pequeña no necesariamente censo entonces no sólo es el n como número de mi población la que tenemos que tener como criterio sino que hay otros criterios como la heterogeneidad que para mí puede ser el más relevante y obviamente otras variables de contexto como es la la lejanía cercanía o sea los costos de alguna manera Minerva te han hecho algunas preguntas de contextualizar un poco cuántas cortes habrá en los últimos años hay asociación de más que si la hay si hay dos universidades allá debe haber muchas más pero aún así independiente de todas estas reflexiones que son válidas el punto es qué variable es la que me va a guiar en el estudio si es una cuantitativa o es una cualitativa y sea la que fuese entrar a analizar fundamentalmente la variabilidad de esa variable de valga la redundancia esos son puntos claves para definir ahora el tema muestreo es el primero que se nos acerca a la cabeza en términos de costos de oportunidad y realmente con un buen diseño llegaríamos a unas conclusiones muy válidas y muy próximas a lo real así debería de ser bueno es muy válido ese comentario si vamos a mirar el desempleo y dentro del desempleo podríamos averiguar cuánto están ganando nuestros egresados pero egresados en términos de si es una universidad una sola o en general qué egresado de determinadas universidades deben ganar más o menos en dónde están ubicados en empresas públicas o privadas todos esos son estudios que llamamos el estudio del egresado y entre otras cosas Camilo que es el que toma ese punto es otro estudio muy muy importante a realizar hablemos de la universidad de Antioquia siempre hemos dicho que la universidad de Antioquia digamos no tiene mucho conocimiento de sus egresados y no hablo de la facultad hablo en general de la universidad y en general de las otras universidades de lo poco que conozco en otras incluyendo donde soy egresado pues no hay un seguimiento adecuado y ese es un estudio que los indicadores de acreditación siempre marcan débiles luego una administración debería impulsar un estudio de este estilo ahí surgió otra posibilidad de plantear un proyecto dónde están nuestros egresados en qué tipo de institución trabajan cómo se les trata realizan las actividades o están participando en los procedimientos para los cuales los preparamos ahí surge otro tema importante entonces el mirar si he conseguido trabajo o no hago una pregunta ¿será que la mitad consigue trabajo y la mitad no? ¿qué opinan? voy a hacer la afirmación para que ustedes coloquen un 1 o un 2 la pregunta es o mejor la aseveración es la mitad de los egresados en los últimos años consigue trabajo y la mitad no opinen 1 o 2 bueno ya vemos el primer 2 vemos a ver dije si la mitad consigue trabajo y la mitad no ya hubo una opinión un aporte ¿sí? ¿qué decimos? bueno ahí hay dudas bueno pero en general Camilo para su profesión la mitad consigue trabajo y la mitad no Claudia para los magísteres en salud pública la mitad consigue y la mitad no bueno entonces ahí es donde empieza también a surgir el tema que el del 50% no siempre será lo adecuado porque miren que es muy poco probable que cerca la mitad consiga y otro no ahí hay unas variables diferentes entonces todo eso es lo que tenemos que entrar a analizar bueno si la mayoría consigue entonces estamos diciendo que es un 80% luego eso es lo que iría en la fórmula para calcular el tamaño muestral por lo tanto se necesitaría un n menor que si asumiéramos a mi juicio olímpicamente o así sea sin olímpico mitad y mitad ahí entonces estoy tratando de que capten en mi mensaje en términos de que el famoso p.5 no siempre corre porque estaríamos obteniendo más información de la cuenta ¿por qué más de la cuenta? porque estamos analizando eso es muy difícil que la mitad consiga y la mitad no en unas profesiones consigue más de la mitad sobre todo en magíster ¿sí? y especialistas de pronto porque ya de hecho vienen trabajando entre otras cosas en pregrado puede ser que sea menos el porcentaje pero también dependerá de la carrera ¿sí? porque también hay unas que tienen más demanda y eso ya se sabe buenas noches Abigail estábamos en un repaso de práctica de un caso práctico y estamos opinando al respecto bueno entonces ahí está planteado el tema yo redondearía con lo siguiente la primera mirada es muestreo pero habría que tener el contexto completo otra otra reflexión de lo que conversamos así fuese pequeño el n ¿sí? así fuese pequeño puede ser que lo que yo quiera medir mi variable objeto estudio no amerite ir incluso a todos porque probablemente como no es tan variable lo que estemos estudiando con mucho menos personas del total puedo llegar a una conclusión correcta entonces son detalles adicionales que hay que mirar aquí el otro aporte que dice bueno el sector privado están cualificados pagan suave bueno hay otras variables pero entonces ya eso es el tema de cómo el cuestionario cómo se aborda etcétera bueno yo quería dar una apuntadita aquí nomás de eso para que recuerden que esto está en una presentación y que es hay que hacer algunos tipos de repaso de esos temas no es sólo la escucha sino la lectura recuerden que hoy envié un correo que leen la página tal la página tal que son cositas pequeñas pero es para motivar un poquito también la lectura voy a pasarme yo no voy a no vamos a analizar nosotros ustedes ya tendrán la oportunidad y cuando hay dudas es lo que van a poner en el foro agradezco y me alegra Minervas entró participó pues colocó en el foro un comentario donde no captaba bien el mensaje de lo que estaba preguntando con toda razón pero el motivo es ese lo importante es eso que entramos participamos y así es donde se dinamiza la situación voy a otra a otra a la presentación digamos de hoy ah no teníamos algo de reforzarla o de finalizarla anterior pues de alguna manera el tema de los muestreos aleatorios de los muestreos sistemático entonces voy a finalizar esa parte conceptual un poquito más en detalle y luego me pasaré a otra presentación donde empiezo aclarando las actividades de de lo que tenemos en el sitio básicamente para que todos tengamos una mayor línea de que de cómo vamos a abordar esos interrogantes u otros agradeciéndole a Minerva que en realidad como está planteada esa parte no tendrían todavía algunos elementos para responder entonces voy a estoy buscando la presentación 3 perdón la 4 fue la que teníamos la vez pasada y voy a retomar ahí algunos temas algunos temas no es más que el punto de de los muestreos y específicamente el sistemático esto lo mencioné creo que estaba en la página 69 alguien me acuerda o en la 62 lo del muestreo sistemático y les mencionaba que tomáramos en cuenta una definición cortica que hay por ahí en otra de las páginas 50 y tanto de lo que es la parte de la probabilidad de inclusión observen que ya nosotros conocíamos de la vez pasada como es el salto que es el K el salto quiere decir cada cuánto voy a seleccionar una persona hablando del muestreo sistemático recordando que el aleatorio no tiene esa dinámica y la K es el número de observaciones totales o sea de mi población sobre la muestra pero también entonces es cierto que la probabilidad de inclusión que vamos a empezar a llamarla F es lo común en la teoría de muestreo F es igual al inverso o sea la probabilidad de inclusión de que me quede en una muestra es N el tamaño de muestra sobre el total esa es la probabilidad de inclusión y esa es la que nos pide el muestreo sistemático utilizando el EPIDAT bien eso es una situación que aclaro y comento que no lo dice la sesión pasada la probabilidad de inclusión es si yo voy a tomar una muestra como está en este caso una muestra de 130 de 150 eso dividido 20.000 que era la población pues me va a dar entonces una probabilidad de que quede incluido en la muestra una unidad de .0075 obviamente muy bajita la probabilidad porque tengo una muestra supremamente grande perdón una muestra no un tamaño poblacional muy grande entonces ahí tengo poca probabilidad de inclusión pero esa probabilidad es igual para todas entre otras cosas cuando yo selecciono el primer elemento ya toda la muestra se me condiciona si .0075 es correcto entonces esa es la probabilidad de inclusión que esa la vamos a necesitar después para determinar cuando tengamos varias etapas la probabilidad definitiva o final de que un elemento quede seleccionado en la muestra que son los esfuerzos que toca hacer entonces esta partecita pues ya la habíamos retomado lo que si supe que quedaba un poquito en el aire le dije que lo leyera pues es la parte del muestreo sistemático en fases definitivamente aquí lo que apunta es que yo necesito dos valores de saltos el K1 es el número en el cual yo voy a ir saltando y que sale obviamente de dividir el n de muestra sobre el n total pero no siempre y es más en pocos casos nos va a dar exacto ese cociente entonces no vamos a ser pues tan asertivos de que nos dé un número precisito al ir saltando y termine en el último pedazo de la población entonces ahí se hace por fases y luego toca ajustar con otro número para poder llegar al número definitivo de muestra esa fórmula que hay ahí es como se calcula la probabilidad de de inclusión pero el epiderm no lo da entonces tampoco es problema pues dedicarnos a este tema ya esto lo habíamos mirado el mosteo sistemático el sistemático ya lo habíamos trabajado puede hacerse regular o en fases tiene el punto de arranque eso creo que para todos es claro ¿qué necesitamos para practicar? tener nuestro archivo en Excel y aplicarle teniéndolo obviamente si estamos trabajando con la versión 3.1 como en este momento lo tiene Minerva y asumo que Camilo también puede montar el 3.1 muy fácil ese no le daría el problema que le ha originado el otro entonces necesitaríamos tener la versión o los archivos grabados en Excel 97 para abajo pero el procedimiento sigue siendo igual Abigail K1 y K2 la idea es que vamos a tener dos saltos uno original que es sobre N minúscula sobre N mayúscula y en ese rango va a haber un número al azar y empezamos a brincar pero como van a quedar unas colitas ahí porque no nos va a dar exacto para llegar al N supuestamente y que predecimos nosotros lo que queremos entonces ubicamos otro K2 o sea otro salto mucho menor y con eso ajustamos pues la muestra son dos K distintos para que nos hagan las varias fases bien lo que tenemos aquí en la diapositiva es acordarles que cuando estamos hablando del sistemático nos pide porcentaje o sea la probabilidad de selección no nos pide el N cuántos N voy a sacar sino que me pide la probabilidad ese es un punto que a veces se nos pasa por alto entonces aquí dijeron la probabilidad de selección 6% la pregunta que hago es y de la población es 1500 cuánto es el tamaño de muestra que estamos pensando que necesitamos por favor me lo digitan cuál es el tamaño de muestra que pensamos es el ideal o el ideal no el que nos queremos hacer según la fórmula que ya hubiésemos utilizado cuál es el N que queremos obtener a ver qué cálculo están haciendo ese no es observen que la tamaño de población es 1500 y nosotros como investigadores y luego de los debates dijimos vamos a calcular la probabilidad de seleccionar un elemento es el 6% entonces según eso que N es el que estamos pensando que vamos a tomar aproximadamente 1 2 ponen el número colocan el número o me dicen 2 no tengo idea o 3 que estamos peor busquemos colóquenme en el número colocan el 1 colocan el 2 o el 3 perfecto el 2 a ver también bueno entonces la cuestión es muy simple es el 6% entonces es de lo que yo estoy buscando pues multipliquemos saquémosle el 6% al tamaño poblacional 6 por 5 30 6 por 1 6 y 3 en 9 nos estaría dando aproximadamente 90 a mí lo de pronto ya lo hizo en fin no sé pero si está más por ahí cerca el 96 podría ser es decir el número lo que nosotros estaremos pensando es que estamos buscando un número aproximadamente de 90 al ejecutarlo es muy poco probable que nos dé 90 exacto nos puede dar 95 nos puede dar 96 nos puede dar 90 y tanto ¿sí? pero entonces como me doy cuenta es únicamente sacarle el porcentaje al tamaño poblacional 1500 le saco el 6% y eso es lo que esperaríamos que salga no estaba multiplicando pues como es por el 15 como hay 1500 entonces lo que hice fue 6 por 5 30 6 por 1 6 y 3 9 y le agrego pues el cerito que corresponde lo único que hice voy a hacerlo pues en la cabeza multiplicar es como multiplicar 15 por 6 y luego le adicionamos los ceritos 15 por 6 perdón como es porcentaje incluso nos da exacto ya no agregamos nada 15 por 6 porque esto es 6% entonces escoger 1500 por punto 0 0 0 6 ¿si? bueno eso la cancha la cancha si no uno ya tendría es más uno no tiene el 6% uno lo que tiene es el n supuestamente con las fórmulas que ya habíamos conocido nos da el n pero el aparato aquí nos pide no n sino el porcentaje entonces nosotros miramos que porcentaje equivale me explico nosotros hicimos haríamos la fórmula normal fija por el lado el tamaño de muestra la que ya hemos hecho y resultó que la muestra nos dio 180 modo ejemplo 180 con los comentarios que ya hicimos un error de tanto etcétera entonces ya lo que hago es mirar el 180 a qué porcentaje equivale y eso es lo que le digito en este punto al mostreo sistemático si hay que buscar primero el n claro el n es el que buscamos primero pero por el mismo lado del epidate donde él nos pide la proporción etcétera etcétera lo que ya hemos trabajado y aquí lo que estoy diciendo es que el aparatico nos pide el porcentaje claro pero puede ser 6.4 pero el aparatico nos acepta la probabilidad de selección o el porcentaje con enteros entonces ahí hay aproximaciones que toca acomodarnos ahora cuando ya uno lo ejecuta hay otro ajuste porque ya dijimos que el exactico no va a dar pero eso lo que nos lleva a confirmar es que no tenemos que matarnos por una formulita que nos dé sino que es un número aproximado con el cual de ahí partimos a hacer todas las otras reflexiones bien en el sistemático o en el mismo que ya vimos siempre podemos solicitar o digitamos en entrada manual como dice el aparato yo le digo cuál es la población y cuál es la probabilidad de selección o tengo mi archivo en Excel y ahí sería darle la opción por entrada automática si le doy por el lado de entrada automática o sea que tengo el archivo ya guardadito por ahí en algún lado entonces ya me muestra el otro recuadro de la parte inferior y me dice cual quiero y él ya le calcula el porcentaje que hayamos definido previamente esta es la mecánica con con ese asunto bien cuando yo le estoy diciendo también que lo grabo aquí está grabar en fichero entonces él me va a preguntar el nombre eso es lo que tengo en esta diapositiva pero hay otro detalle que les acuerdo si en la vida práctica uno puede tener muestras de 500 de 800 etcétera en esos casos él no nos lo va a mostrar en pantalla tenemos que guardarlo en un archivo como él mismo lo dice y a uno también le interesa tenerlo en archivo porque realmente gana tiempo y es más eficiente entonces si yo digo que lo voy a guardar en archivo el aparatico lo que nos va a preguntar es entre el tamaño entre el nombre del archivo y fíjese donde lo va a guardar en este caso lo estaba guardando con Excel 97 que es el que me queda leíble en la versión 3.1 en la versión en otra versión podría grabarlo con las nuevas versiones y ya obviamente queda otra extensión pero es la mecánica entonces grabémoslo y paso para el otro le doy un nombre y ya me queda la muestra grabadito ahí como lo hicimos en su momento esos son pantallazos que ya nos van dando pues obviamente de interno aquí nos daba población la probabilidad de selección 16% lo que nos llevó a un tamaño de muestra de 48 o sea el 16% de un nene que eran 301 este fue el estudio que se trabajó sobre las IPS mirando la calidad del servicio para el ministerio de protección social hace varios años aquí en Colombia que después si hay oportunidad les cuento alguna anécdota de este diseño porque hubo problemas pues para llegar acuerdos bien ya lo otro es que también lo había mostrado que día con esos diseños entonces lo que uno buscaría es qué tan representativo es y ya lo mostré pero ahora ya con más confianza observen que mi población eran 301 uno puede decir muy fácil claro 301 es muy poquito hagamos censo no pero es que el 301 es las instituciones ya a las instituciones que se seleccionan íbamos a encuestar personas usuarios entonces imagínense donde fuésemos a todas se vuelve prohibitivo ¿cierto? casi que un censo de de todos los usuarios no aquí seleccionamos las instituciones y a esas instituciones le tomábamos ya con otro diseño y había que mirar cuántos en la parte de usuarios pero lo que estaba mostrando en este momento es del nivel 1 de atención el total de la población era 73 y lo que nos queda en la muestra o nos quedó en la muestra era un 75% de alguna manera ahí hay una especie de representativa o estamos más o menos cerca de lo que está mostrándose en la realidad ahora si yo hago otro diseño un aleatorio aleatorio solo pues puede ser puede ser mejor dicho yo estaría casi seguro que del nivel 3 de atención que es los más altos del nivel 3 que son 9 según el plan que teníamos o la población nuestra eran 3 instituciones de salud hablo del nivel 3 o sea donde ya hay mucho más especialidades de médicas y de todo tipo de atención casi que estaría seguro que no quedaría ninguna ¿por qué? pues claro son mucho más poquitas entonces si yo la juego al azar solo al azar probablemente me quedarían tantas del nivel 1 tantas del nivel 2 y ninguna del nivel 3 por lo tanto habría una dificultad en el diseño porque también es cierto que los del nivel 3 le cuento a Minerva son los que tienen más movimiento más alto costo más intervenciones más de todo y entonces cómo no cómo pensar que no queden en una muestra donde estamos midiendo calidad del servicio y percepción precisamente sobre los servicios de salud esto no es más sino que para confirmar el hecho o al menos hacer un llamado de que el muestreo aleatorio simple a secas no siempre es el que debemos trabajar nosotros debemos en este ejemplo garantizar ir a todas las instituciones entonces por eso yo pensaría que el aleatorio no me suena pero por esos argumentos que tal que no me salga ninguno del nivel 3 e incluso incluso y eso sí pasó en este en este estudio para el ministerio era supremamente importante que tuviéramos información del departamento del valle del cauca del pacífico y si jugábamos al azar es más cuando se hicieron algunos ensayos no quedaban instituciones de ese sector de esa región entonces ahí nos condicionaban en el caso Medellín aquí teníamos las grandes de San Vicente y la General y que tal que no quedaran en una muestra entonces ahí habría problemas entonces el azar donde queda son las reflexiones del caso enseguida comentó Camilo Leo tus interrogantes el primer diseño que llevamos a Bogotá los compañeros con Hugo también ahí en la cabeza pues fue precisamente un muestreo ah no en este estudio no participó Rofe estábamos con otras personas ahí precisamente fue el que planteamos un muestreo a conveniencia y la situación se complicó porque dijeron que eso no podía hacerse que no sé qué pero entonces el tema era cuál es el objetivo del estudio si bien es cierto era mirar el tema de de percepción sobre los servicios de salud pero también comparar entre los que tenían recibían un dinero con los que no era volverse a hacer esas mediciones a los dos años y luego a los dos años posteriores entonces habría que tener en cuenta ese objetivo cómo ir a unas instituciones tan pequeñas con altas probabilidades de que en dos años no existiesen como realmente pasó entonces ahí hay una combinación de situaciones que que se deben de tratar y al final después de muchos cómo serían ires y venires pues se definió que si era un diseño a conveniencia pero conveniencia no quiere decir amañado eso es otro detalle importante conveniencia se diseñan de que la probabilidad de todas maneras se puede jugar en algunos casos pero hay algunos que estamos como ya decía la vez pasada también se amarran algunos algunas ciudades algunos departamentos y de alguna manera en los niveles 3 que no hay mucho para escoger pues habría que decir debemos de ir a estas instituciones entonces hay una especie de combinación de situaciones que también se pueden dar bueno leo lo de Camilo o Camilín que dice hoy el sistemático podría ser en este caso siempre y cuando mi archivo en Excel esté ordenado por las variables que yo quiero que sean representativas en este caso por niveles habría que ordenar por niveles para que las instituciones queden en este caso serían 220 instituciones del nivel 1 luego seguirían las otras 72 etcétera entonces cuando uno viene saltando hay una alta probabilidad mejor dicho coge más de los unos porque hay más y sigue saltando y cogerá de los dos y así sucesivamente habría que también tener en cuenta el tema de si tiene convenio o no pero ya veremos también que podría pensarse en cuotas que hay una preguntita por ahí que más adelante tratamos de dilucidar o estratificado si es probabilístico probabilístico son los detalles entonces que hay que mirar ahora habría que mirar pertinencia del estratificado claro todos esos son los detalles que tenemos que ir dilucidando entre todos y siempre participando pues en los en los debates este era el que veníamos trabajando de de la clase anterior y ahora entonces me muevo para otro la presentación 5 estoy brincando mucho estoy moviéndome para un lado y para el otro pero eso es para ir redondeando unas ideas y obviamente aclarando otras y creando dudas en otras pero en la duda está una de las estrategias también de de ir a leer de ir a mirar casos específicos y claro está tomar decisiones como siempre nos debe de de tocar vamos entonces a lo que es esta bueno pero aquí creo que esta no nos toca a nosotros y abrí otra porque ustedes me están como poniendo nervioso o sea sesión 4 de indicadores de SPS y eso no nos toca es la sesión 5 y no de de descriptiva sino de muestreo muestreo dejemos la sesión de esa que había abierto aquí está uno ya me di cuenta que sí porque ya tiene nuestro logo de predilecto y el nuevo logo de con el apoyo del nuevo F de mercadeo bueno muy bien entonces aquí ya vamos a trabajar la otra parte de las charlas de hoy donde sí vamos a trabajar algo del estatificado pero también hay una aclaraciones del caso voy a parar esta primera partecita hasta aquí de det